Pues ya vamos de regreso hacia mi casa, pues Santiago Zúñiga no se hizo presente, lo esperé 5 horas y no se hizo presente. Es posible que le hayan dicho que lo estábamos esperando, porque yo le mandé unas notas de voz y solo las dejó en vistas. Entonces es posible que él se haya enterado y no haya querido hacerse presente. Y habían algunas personas con las que comentamos allí, estuvimos medio debates y es posible que le hayan comentado, porque él hizo dos videos diciendo que venía a Catedral de San Salvador, pero no vino a Catedral de San Salvador, ahora ha hecho otro video, nos acaban de informar que se fue para Apopa, es otro municipio. Entonces es posible que él se haya dado cuenta y no haya querido llegar, porque lo esperamos 5 horas. Yo le avisé a él, yo le avisé a él y pues ustedes van a ver las notas de voz que yo le dejé y él solo lo deja en visto. Él solo dejó en visto, donde yo le envío, acá pueden ver ustedes, esto fue jueves. Eso fue el día de ayer, ahora vean los mensajes que le mandé. Son negativos, estoy llegando aquí frente a Catedral de San Salvador, quería debatir con vos. No llegaste, te estuve esperando 5 horas, hoy me dicen que salieron para Apopa. No sé cuál fue el problema, pero te digo, quiero debatir con vos Biblia. Y vas a conocer a un apologeta católico que te va a enseñar Biblia. Si van a venir a Sonsonate, avísame, yo llego y quiero debatir con vos. Yo he reputado teólogos, pastores y pues cómo va a ser uno más en la cuenta de mi lista. Entonces se hace un favor y pues vengan a Sonsonate y hacemos un diálogo público. Biblia, 100% Biblia. Ya que te crees bíblico, quiero debatir con vos. Soy Martín Barriento, apologeta católico. Y me bajaste, me acudieron a un strike por tu culpa, por derechos de autor en mi canal de YouTube. Tengo debate ahí y pues necesito debatir con vos. Cualquier tema, bíjeme. Cualquier tema. No están preparados para debatir con vos, Apolojeta. No lo están, pero si tenés los pantalones como de aquí en mi cuerpo, yo soy de Izalco. Si podés venir a Izalco, en el mercado, donde sea. Ahí vamos a tener un debate biblico, te esperé cinco horas y no llegaste, ¿verdad? Te agarraste para popa, no sé si te avisaron, pero yo te quedo esperando en Catedral. Ahí tengo video, buscame Martín Barriento, apologeta católico. Así que ustedes ven que lo dejó en visto el mensaje, solo lo dejó en visto y no respondió. Y pues dijo que iba a estar frente a Catedral y no llegó a Catedral, sino que se fue para otro lugar. El punto, hermano, es que él mintió y ahí estuve yo, pues, esperándolo cinco horas. Así es que, hermano, un saludo y un abrazo, pues. Lo que yo les prometí, pues, lo cumplí. Él no llegó. Así que bendiciones, un abrazo y estén pendientes de mi canal. Pues voy a subir más enseñanzas. Así que un abrazo fuerte para todos. Gracias.